Hola amigos, colegas, parceros, mis llaverías, mis cuates, mis panas, mis homies, mis güeyes, mis guayquis, mis causas, ¿cómo están? Yo soy Camilo Cos, estamos aquí en tu página y en tu canal de Crypto Capital. No olvides suscribirte y en Facebook dale a ese botón, además del de me gusta, dale a ese botón de siguiendo, ver primero. Pues no olvides compartir esta información para que otras personas puedan beneficiarse también de las últimas novedades del mercado de las criptomonedas. Vamos a continuar hablando sobre este proyecto muy interesante de Inglaterra que se llama PharmaTrust, que es la aplicación del blockchain a los procesos operativos de la industria farmacéutica. Es algo supremamente interesante, su libro blanco está magnífico, pues es uno de los mejores libros blancos que he leído en este año por lo menos y la verdad me parece que está muy por debajo del radar. Entonces vamos a ver sobre su hoja de ruta y vamos a ver quién es el equipo que lo conforma. Entonces aquí vemos que inicia en el 2016 y nos comentan que en mayo se identifica el problema de las drogas falsificadas, la investigación en el mercado farmacéutico, se hace una investigación exhaustiva en el problema. En el segundo cuarto de 2016 se hace la investigación en el blockchain, cómo funciona descubrir plataformas disponibles, identificar las mejores plataformas. En el tercer cuarto de 2016 se busca ingenieros para blockchain, detalles de proyecto y códigos para investigación. Y en el último cuarto se desarrolla la primera versión, empiezan los desarrolladores de tiempo completo, Fullstack también, y se establece la arquitectura y el diseño. En el 2017, en el primer cuarto se trabaja en un prototipo disponible, se provee demostración y prototipo y la inclusión en aprendizaje de máquina e inteligencia artificial. A finales del segundo cuarto se agranda el equipo administrativo de PharmaTrust y se exploran opciones financieras, se cambia la estructura del equipo y se reclutan nuevos miembros en el área de IT. En el tercer cuarto los asesores, se buscan asesores y se apuntan a la empresa, se hacen los primeros bosquejos del libro blanco, se hace la expansión del producto y de la definición, se demuestra el producto mínimo viable a los partidos interesados, a final del año pasado fue la venta privada y ahora a inicio de este año se extiende el producto mínimo viable, se lanza una prueba completa para escalar y velocidad, la expansión de la descripción del producto, se demuestra el producto mínimo viable, el evento de la distribución de tokens y se crea la aplicación web. Vemos en el 2018 en el segundo cuarto que se lanza las campañas de marketing y de estrategia operativa, se crean módulos de reportes regulatorios, se construye el servicio de análisis y el servicio de inteligencia artificial y se hacen las pruebas alfa y beta. Se desarrolla la wallet app, la app de la billetera y la móvil app. A finales del tercer cuarto se lanza la API del enhanced packet tracker, se desarrollan las capas de API y la documentación, se desarrolla el desarrollo de microservicios, el desarrollo de eventos de negocios y extender el conocimiento de máquina en un modo más exhaustivo y publicar la app en el App Store y en Google Play. En el último cuarto se continúa con construir el ecosistema de la API, construir la abstracción de las capas y los conectores para los múltiples blockchains, desarrollar estándares de interoperabilidad y protocolos de intercambio de datos dinámicos, aplicaciones móviles adicionales y puertos de entrada, agarrar más datos y inteligencia artificial. Para el año 2009 en el primer cuarto, aplicaciones móviles para clientes con finalidad para consumidor, farmacia y como para cuestiones de aduanas. Y en el segundo cuarto se libera la producción de soy, que es como el sistema ya en total. Entonces, vemos aquí, este es parte del equipo, aquí vemos que su chairman es Lord Anthony St. John of Blastock, su CEO es Raya Sharif, su CEO es Peter Bryant, su Chief Technology Advisor es David Allen Cohen. Vamos a ver un poco quiénes son, vamos a ver quién es David Allen Cohen, pero primero vamos a ver quién es Lord Anthony St. John of Blastock. Y vemos aquí que en su LinkedIn dice que es Crossbench Member of House of Lords. Bueno, básicamente es un miembro de la Casa de los Lords para los partidos minoritarios y lo lleva haciendo durante ya muchos años. Dice que es un abogado entrenado en South Africa, en Suráfrica, después de graduarse en leyes chinas y marítimas. Trabajó en Shell, trabajó 15 años con la ciudad especializándose en investigación de equidades y ventas. Vemos aquí en su experiencia, es chairman en la actualidad de Strand Hanson, es chairman advisory board, o sea que es chairman de la mesa directiva de PharmaTrust, ya lleva un año hasta la actualidad. El director de Falcon Group hace dos años, hace dos años hasta la actualidad, Londres, y Dubái, Londres, Londres. Chairman de Integrated Diagnostic Holdings hasta la actualidad, lleva tres años. Advisory board member de Bedway hasta la actualidad. Advisor de Impala Energy hasta la actualidad, tres años. Non-executive director de Albion Capital Group, once años hasta la actualidad. Cross-Benture UK House of Lords, 38 años y tres meses. Y auditor interno de Shell durante dos años. Ok, como podemos ver es una persona que tiene diversidad de trabajo, es asesor de muchas empresas. Y pues al parecer tiene mucha experiencia en lo que es el campo, en lo que es el campo pues de lo que son las leyes. Pero también en lo que son las inversiones, las finanzas y los servicios financieros. Y dice que sus intereses especiales son la ciberseguridad, los servicios financieros y las ciencias de la vida. Este, también lo apuntaron como Lords Haddock, seleccionado en el Comité de Inteligencia Artificial. Ese es uno de sus intereses también. Entonces pues como podemos ver tiene, digamos que es una superestrella. Y pues seguramente debe ser muy conocido en su entorno si es un Lord. Porque pues digamos que tiene un background, un historial muy interesante, académico. Entonces eso da muy bien de qué hablar de él y del proyecto de PharmaTrust. Vamos a ver quién es Raya Sharif, su CEO. Vamos a empezar por su LinkedIn y ahorita vemos su bio. Aquí vemos que es de la University of Nottingham, la Universidad de Nottingham. Raya Sharif, es miembro de la Junta Directiva de Múltiples Compañías de Estados Unidos y Europeas. Tiene experiencia en ambientes de startup y cambiantes de administraciones. Ha sido experto en direcciones legales y en experiencia comercial. Ok, especialidades, negociaciones con outsourcing y transacciones multijurisdiccionales grandes. Particularmente en tecnología media y el sector de telecomunicaciones. Ha cubierto adquisiciones, joint ventures y reorganizaciones a niveles internacionales. Ha lanzado administraciones, gobernanzas corporativas internacionales, reestructuraciones corporativas y racionalizaciones. Administración de proyectos complejos en ambientes internacionales y multiculturales. Ok, o sea, estamos hablando de una persona que, bueno, tiene muchísima experiencia. Dice que es, durante cuatro años y un mes, fue el manager de implementación de estrategia de Al Yacera Media Network. Para los que no lo saben, es uno de los medios más famosos, más grandes que hay en el Medio Oriente y en el mundo islámico. Dice que es manager de implementación de estrategia durante un año y once meses de AJ, San Francisco Bay Area. VP, Director of International Affairs de Al Nur, Deputy CEO de Bar One Media, durante once meses. Acá fueron tres años y once meses. Y su educación es de finanzas y banca y de leyes. En Inglaterra también. Entonces, pues vamos a continuar viendo aquí en su biografía para ver qué nos hablan desde el punto de vista de la empresa. Dice que es el fundador y CEO de Pharma Trust. Está liderando en la visión y la misión de proteger la gente vulnerable y eliminar las medicaciones que son mortales en una escala global. Raya ha podido administrar un número de proyectos de medios y de tecnología a nivel mundial para una de las mejores marcas, incluyendo British Telecom y Al Yacera. Es un barrister de trasfondo, habiendo trabajado para el General Council en Inglaterra y Company Secretary of Managing Legal Affairs. O sea, ha trabajado en la parte de leyes también para el General Council. Entonces, pues también tiene una parte en la que ha trabajado con el gobierno. Tenemos a Peter Bryant. Vamos a ver, es su Chief Operating Officer. Ashford Grammar School. Ok, fue el Chairman de Appy Ventures durante un año y diez meses. Todavía continúa haciéndolo. Advisor de Five Squid durante cuatro años hasta el momento. Project Assurance Money For durante seis meses. Director de FIFOSIS durante un año. Y bueno, tiene otra experiencia. Director de Black Mobile Solutions durante cuatro años y dos meses. Senior Vice President de Partner Products cinco años y tres meses. Bueno, y tiene mucha más experiencia. Aquí tiene una experiencia de 14 años de Sales Manager, administrador de ventas. Ok, suponemos que ese fue uno de sus primeros trabajos en el que duró muchísimo tiempo. Y después fue lanzándose hacia otros trabajos. Pero si podemos ver, pues tiene más de 35 años de experiencia. Una persona que tiene un respaldo también muy interesante en lo que va, hacia dónde va a llevar la empresa. Perdón. Bueno, y vamos a ver aquí qué nos dice la biografía. Dice que como CEO O.O. de Pharma Trust. Está bien largo la explicación. Coordinador y administrador de la estrategia de operaciones de la compañía para alcanzar la visión y la misión y proteger a los vulnerables y eliminar las amenazas. Ok, dice que ha creado y ha crecido negocios, ha hecho crecer el valor a través de las ventas y ha estado envuelto en compras de MBI Management Buy-in en Guardian IT, que luego resultó en una flotación completa del mercado en la bolsa de valores de Londres. Está familiarizado con las obligaciones de cómo operar una compañía, todas las actividades de dirección y tiene un número de puestos de Chairman y Non-Executive, direcciones no ejecutivas en empresas de tecnología, lo cual pues también es muy importante. Y David Allen Cohen, vamos a ver su Chef Technology Advisor. Bueno, aquí Decentral dice Advisor Hashgraph, o sea, asesor en Hashgraph, fundador de Decentral, experto en Blockchain y en Cryptocurrency, 3.0 Trademark Evangelist, Harvard Business School. Bueno, dice que es un pionero en el trabajo descentralizado y en las criptomonedas en la industria del Blockchain. Es un asesor a las siguientes compañías y proyectos y organizaciones de criptomonedas, Hashgraph, Wireline, WePower, PharmaTrust, Patron, MoneyToken, A-Plus Payments y SmartMesh. Fue nombrado uno de los 100 Movers and Shakers de Smart Systems de Green Tech Media. ¡Wow! Es antiguo miembro de la fundación de IOTA, antiguo miembro. Ok, estuvo fundador y CEO de Infobility, pionero de Grid Edge, un mercado de software de multibillones de dólares. Fundador de Decentral hasta la actualidad, Advisor Machine Economy, Funding Managing Partner durante 7 años de E7 Ventures. Miembro fundador de IOTA, Chef Strategy Officer. ¡Wow! Está muy interesante. Vamos a ver qué dice aquí. Ok, aquí nos dice que es el Chairman de Decentral. Ok. Bueno, sí, básicamente nos dice la misma información. Bueno, tenemos a Shanawas Asis, CTO, Senior Technologies con más de 21 años de experiencia en el campo de administración, arquitectura y diseño y desarrollo de aplicación de software a los servicios financieros, inversión bancaria, a los transportes y logísticas y proyectos del gobierno. Ok. Ha estado involucrado en el blockchain por un número de años. Steve McAvoy, de implementación, viene de una parte de ingeniería de software y su experticia yace en la instalación de sistemas de larga escala para análisis de punto, implementación y después prueba. Ha trabajado con una de las marcas más grandes en los sectores financieros como Investec, Royal Bank of Scotland, Lloyds, UBS y Barclays. O sea, ha trabajado con los bancos más grandes de Inglaterra. Gaby Satki, su Head of Growth, dice que viene de un background de banca y marketing. Antes de empezar, PharmaTrust había estado trabajando en varias instituciones en Londres y Dubai, administrando cuentas en Europa y en el Medio Oriente. También fue consultora de varias oficinas familiares asesorando en inversiones europeas. Es una entusiasta de las criptomonedas y ha investigado el uso de las criptomonedas como inversiones en clases de activos. Ok. Siempre atiende a las conferencias de blockchain. Se graduó de la Escuela de Negocios de Montpellier. Habla francés, inglés, árabe y español. Wow. Esther Bogus, la cabeza de Mark Combs y Head of Global Brand de Marca Global, dice que es la encargada de planeación, coordinación y manejo y administración de la comunicación del marketing de la compañía, las actividades y la presencia de marca consistente en todas las plataformas. Ha trabajado en diferentes roles de marketing, incluyendo Aljacera. Ok. Ha trabajado con Aljacera Media Network y ha trabajado con otras marcas internacionales en diferentes eventos. y tiene experiencias profesionales, incluyendo diversos departamentos paralelos y ha manejado numerosos proyectos de multimillones de dólares a nivel global con un fuerte enfoque en el desarrollo de identidad de marca y compartir la visión del desarrollo corporativo. Es activista apasionada por el ambiente. Bueno, como podemos ver, pues todo su equipo está muy bien formado. Tenemos a Dr. Jenny Lee en Social Media Lead, Jeffrey Middleboss, Community Manager, Mike Barbarell, Senior Software Developer y Simon Joseph. Y sus asesores tenemos a Stephen Cole, Advisory Board Member y podemos ver que es conocido en la televisión internacional por más de tres décadas y ha conducido programas con presidentes, primeros ministros y estrellas de cine. Ha sido anfitrión y ha producido los especiales de los Oscars en la BBC por seis años. Ha tenido con éxito, ha lanzado los canales principales de Sky News, de CNN, BBC y Aljacera Internacional. También es chairman y moderador del Foro Económico Mundial en Davos, el Foro Media de Eurasia y el Foro de Ciencias. Es juez en la Academia de Filme y Televisión de Inglaterra. Es miembro de la Junta de los Global Thinkers Forums y antiguo director del conocido mundial, el Club de Rugby London Welsh. Y ahora es el chairman del Instituto de Diplomacia y Negocios, mejor dicho. Este man, este señor está más preparado que, no sé, que un postre francés. Chris Seiner, Advisory Board Member. Chris es pionero en mercados de estrategia innovativos para alcanzar cadenas de valor y la industria de las logísticas. Antiguo CEO de i4Transport, ha desarrollado en el mundo de compañías de inteligencia de logística de negocios organizando eventos de nivel de CEO alrededor del mundo, especializándose en investigación de cadenas de valor de alto impacto. Ahora es un conferencista regular y chairman de conferencias de cadenas de valor en Europa y en Norteamérica y también está en la mesa directiva de Lanetix, una compañía de tecnología de San Francisco que provee flujo de trabajo y soluciones de colaboración a la industria de la logística. También es activo asesor de WTA, una empresa de logística que tiene 104 años. ¡Wow! Profesor Timothy McKee, Kate Enright. Profesor Timothy McKee es director del Instituto de Políticas Globales de Salud y profesor asociado de Anestesiología y Salud Pública Global de UC San Diego School of Medicine y es director del Centro de Investigación de Salud y Políticas de UC San Diego Extension. Tiene un BA en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, un Master's Degree en Políticas de Salud y Leyes y también ganó su PhD en Salud Pública Global de un doctorado conjunto con el UCI de San Diego y San Diego State University. Kate Enright completó su entrenamiento con Pfizer y después se comisionó en el Ejército en 2006 alcanzando el rango de mayor e hizo diferentes tours por Irak, Afganistán y las Fuerzas Británicas de Chipre, donde fue la jefa de la logística médica y llevó las cadenas de valor de farmacéuticas para la crisis de las nubes de ceniza volcánica. ¿Ok? Peter McLean, Desmond Marshall, Changi Park y George Han. Changi Park, famoso en Corea, Peter McLean. Changi Park, es un emprendedor muy exitoso con más de 45 años de experiencia en la industria de IT en el desarrollo del crecimiento, del alto crecimiento de los negocios de tecnología. Tiene muchos años en la experiencia en las mesas directivas como Chairman, como jefe ejecutivo, como director no ejecutivo de Private Deventure Capital, Private Equity Bank and Publicly Quote Businesses. También ha actuado como mesa directiva de número de fondos privados de equidad. Ok, está muy interesante. Bueno, tenemos un equipo muy preparado. Desmond Marshall, 23 años de experiencia estratégica, fundador de Roche Venture e inversiones y consultoría estratégica en Asia, que sirve numerosas empresas que están en Fortune 500, los gobiernos y compañías que son globales, nuevas y tradicionales. Ellos hacen recaudación de capital y asesoría en inversiones, hacen IPOs, ICOs en proyectos de blockchain y otras industrias. Ok, ha servido un número de ICOs, es uno de los primeros individuos en Asia en ser miembro de la alianza de Ethereum también de empresas, o sea, trabajando junto con empresas como Accenture, BP British Petroleum, Credit Suisse, JP Morgan, Microsoft UBS y otras Fortune 500. Changi Park, uno de los primeros evangelistas del blockchain en Corea y George Han, que tiene una experiencia extensiva en la escena del startup en Singapur. También ha trabajado con las incubadoras de Singapur, de las universidades de Singapur y ha ayudado a crear más de 90 startups en 5 años. Ok, bueno, tiene mucha experiencia también en lo que es el área de salud, del blockchain, de inteligencia artificial y de fintech. Entonces, amigos, pues la información está muy interesante. Vamos a dejar lo que es la información de los tokens y los beneficios para el siguiente video. Y ya pues como podemos ver, el equipo pues es de superestrellas, gente muy formada, muy preparada y me parece que es un proyecto que tiene muy poca ambición económica para todo lo que están planeando hacer y pues la verdad es que si se lleva a cabo y se desarrolla en el ámbito de las empresas de la industria farmacéutica nada más de ser aplicado en las industrias más grandes del mundo va a tener un impacto grandísimo sobre los precios, sobre los resultados tanto operativos como de calidad y pues también se va a ver beneficiada a toda la población. Así que es un proyecto que pues se beneficia el que invierte, se beneficia el equipo se beneficia a toda la población y se beneficia a un sector del mercado que es de un trillón de dólares. Entonces, pues amigos, no se pierdan el siguiente video y si te gusta déjame un comentario únete a sus redes sociales y lee su libro blanco para que no te pierdas toda la información sobre PharmaTrust. Ok, nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima.